Estos son los motivos por los que tu papá no volvió de comprar tabaco. Eh, creo que me equivoqué de vídeo. Probemos de nuevo. Bienvenidos, amigos y amigas, al relato de cómo Persona 5 Royal me destrozó el alma y me sumergió en la locura. Y me la recompuso tres veces. Sí, habéis oído bien. 3, 2, 3. Hace dos años decidí que sería buena idea embarcarme en la aventura de Persona 5 Royal. ¿Por qué no? Todo el mundo hablaba maravillas del juego. Que si el RPG del siglo, que si los vínculos sociales eran lo mejor del mundo, en fin, que me tiré a la piscina de lleno. Así que empecé mi viaje por Tokio, siendo amigos, combatiendo sombras y gestionando mi vida social como un adolescente japonés con más problemas de los que puedo contar, especialmente por spoilers. Lo cierto es que no todo fue tan sencillo. Tras avanzar bastante, decidí hacer un parón, cosas de la vida. Me pillaron en el grupo de básquetbol del instituto, empecé a salir con Ashley y... No espera, eso es la vida de otro. Como iba diciendo, mi hermano también estaba jugando y, casualidades de la vida, llegamos a puntos similares del juego. Hermano, te voy a explicar... ¿Por qué Makoto es la vez waizu? Me chupa tres pingos, me voy con la pelirroja. La cosa es que luego vino el gran salto generacional de PlayStation 4 a la PlayStation 5. El futuro nos esperaba, pero había un pequeño problema. No teníamos PlayStation Plus, nada de partidas guardadas en la nube. Nos tocaba hacer las cosas a la vieja usanza, con un USB. Así que allí estábamos, mi hermano y yo, transfiriendo nuestros valiosos datos de Persona 5 Royal, con más cuidado que Indiana Jones cambiando un tesoro por una bolsa de monedas. Todo iba muy bien, hasta que todo empezó a ir muy mal. ¡Sorpresa! Las partidas estaban... corruptas. Todo nuestro progreso, nuestras aventuras... Perdidas en el espacio-tiempo. Y aquí es donde me salió el héroe que llevo dentro. Otros lo llaman complejo de salvador, pero ¿qué sabrá esa psicóloga preguntona? Le dije a mi hermano, no te preocupes hermano, dame datos aproximados de tu partida y me comprometo a dejarlo todo como lo tenías. Dale bro, yo confío en ti. Y así comenzó mi odisea. Hablamos de un juego largo. Muy largo. Pasé unas 35-45 horas rejugando mi partida, avanzando más rápido gracias a que ya conocía los diálogos y los combates. Pero eso era solo el comienzo. Llega el punto crucial, el palacio de Okumura. Ese sitio que me obligó a bajar la dificultad al mínimo la primera vez que lo jugué. El jefe final más injusto contra el que había jugado. Pero ya me lo conocía, así que no fue tan malo. O eso, pente. Después de meses, casi a la mitad de un verano, logré avanzar mi partida hasta donde estaba mi hermano. Ahora tocaba llevar la suya al mismo punto. ¡Sorpresa! Vínculos sociales específicos y una build similar a como la recordaba. Mi hermano no estaba dispuesto a rejugarse todo, pero quería que ambos tuviéramos la experiencia completa. Así que en mis ratos libres, empecé la segunda ronda. Otras 35-45 horas de juego. Al final casi me paso el juego tres veces. ¿Y sabéis qué? Lo logré. Fue duro, pero lo logré. Y aunque a ratos era un pequeño infierno, no me entendáis mal, uno soportable, llegó el momento de dar por superada esa fase de recuperación de las partidas. Pude avanzar y disfrutar del grandísimo juego que es Persona 5 Royal. Logré hacer los vínculos sociales al máximo, no me faltó ninguno, conseguí el platino hace poco, porque quise recordarlo un poquito consiguiendo los trofeos que me faltaban. Y eso dice mucho. Porque después de perder el interés por los RPGs, traspasarme Dragon Quest 11 y vivir una experiencia muy completa, quise irme a otros géneros. Persona 5 Royal me devolvió las ganas de jugar juegos de rol, personajes, drama... Les pillé un cariño especial. Aunque me lo pasé casi tres veces, cada momento valió la pena. Incluso los puzles que me hicieron recurrir a tutoriales más veces de las que quiero admitir. Tras este maratón épico de rejugar Persona 5 Royal, no una, ni dos, sino tres veces, me he dado cuenta de un montón de cosas fascinantes que ahora puedo compartir con vosotros. Así que voy a darte los mejores consejos en esta especie de mini iceberg de lo que hace que este juego sea tan adictivo y por qué, a pesar de todo, volví a él con tantas ganas. Primero hablemos de los confidentes. Uno de los aspectos que más cambia con cada rejugada es cómo percibes y valoras a estos personajes. La primera vez que juegas, es posible que te enfoques en algunos confidentes más que en otros, porque a mí Yusuke no me llamaba lo más mínimo. Era como un pervertido raro, pero al rejugar, realmente te das cuenta de la profundidad que tiene cada uno. Por ejemplo, la doctora Takemi. Puede parecer solo una fuente de medicinas y tratamientos al principio, pero si te tomas el tiempo para explorar su historia, te das cuenta de que su trasfondo y desarrollo son mucho más complejos. La manera en que interactúas con los confidentes cambia completamente cuando ya conoces la historia y sus secretos. El diálogo y las decisiones que tomas adquieren un peso diferente, porque entiendes mejor las implicaciones. Es como leer un libro varias veces y notar esos pequeños detalles que te habías perdido en la primera lectura. Al igual que una película con un gran giro y que no puedes volver a ver de igual manera. Pero no puedo hablaros del club de la lucha, está prohibido. ¿Recuerdas a Futaba? Al principio parece un enigma, pero cuando la conoces más a fondo, entiendes mejor sus motivaciones y los desafíos que enfrenta. Y para mí, uno de los mayores factores fue la jugabilidad. Es otra cosa que realmente cambia con cada partida. La mecánica de combate y la gestión de recursos se sienten frescos cada vez que juegas, gracias a los pequeños ajustes que puedes hacer en tu estrategia. La personalización de tus personas y las tácticas de batalla pueden volverse realmente sofisticados si te dedicas a ello. Por ejemplo, puedes experimentar con diferentes combinaciones de habilidades de las personas para maximizar tu eficiencia en los combates. La primera vez que enfrentas a un jefe, puede que tengas que hacerlo con una estrategia básica, pero para la tercera partida ya sabes cómo optimizar tu equipo para hacerlo aún más fácil, sin contar el abuso que supone usar personas de DLC que se hacen en el juego volando. Además, con cada partida te vuelves más hábil en la gestión de mementos. Es el laberinto interminable que es crucial para recolectar materiales y desbloquear contenido extra. Además, viene uno de los mejores personajes del juego, Joseph. Si manejas bien el tiempo que pasas en mementos, puedes obtener mejoras increíbles. La optimización de tus exploraciones en mementos puede ser un juego en sí mismo, desde la forma en que planificas tus incursiones para maximizar los beneficios, hasta el manejo de los recursos y los enemigos. Cada pequeño detalle cuenta. Si lo haces bien, te encuentras mucho más preparado para enfrentar los palacios y sus desafíos. Porque, siendo honestos, yo solo paseaba por momentos una vez por palacio, así que debía hacerlo perfecto. Uno de los descubrimientos más interesantes que hice durante mi tercera vuelta fue el Mate Café, que en las primeras partidas ni siquiera me había dado cuenta de que existía como una opción. Pero, en mi última rejugada, me di cuenta de que puedes interactuar con él de formas que aportan un valor real a tus estadísticas sociales. Esos pequeños detalles son los que hacen que cada partida sea única, saber que puedes volver y descubrir cosas nuevas. Así que, si aún no has explorado todas las opciones y eventos secundarios, te estás perdiendo mucho. Otro aspecto crucial que se vuelve más evidente con el tiempo es la importancia de las habilidades sociales. Al principio, las puedes ignorar un poco, pero cuando te das cuenta de lo que realmente implican para las interacciones y el desarrollo de la historia, entiendes por qué son tan vitales. Cada habilidad social tiene un impacto real en cómo avanzas en el juego, en tus relaciones con los demás personajes. No solo afecta tus interacciones diarias, sino que también desbloquea nuevas oportunidades y eventos que pueden cambiar tu experiencia de juego. Lo que realmente hace que Persona 5 Royal se destaque es cómo estos pequeños detalles se entrelazan para formar una experiencia de juego tan rica y envolvente. Cada partida te da la oportunidad de descubrir algo nuevo, ya sea en términos de personajes, mecánicas de juego o simplemente en cómo abortas los desafíos. Y es por eso que, a pesar de haber jugado el juego tres veces, cada vuelta fue una aventura única y emocionante. Y algo que quiero destacar del juego es sin duda su banda sonora. Es sencillamente perfecta. Te hace sentirte más inmerso, aún si cabe, en el mundo que te presenta. Hay un tema perfecto para cada ocasión. E incluso la música de los combates es excelente. Es esa clase de banda sonora que añadirías a tu lista de música para escucharlo de vez en cuando. Y es que, quizá es así como deben hacerse los juegos. Cuando ves una película, desconectas de tu vida, entras en un nuevo mundo. Persona 5 Royal tiene un mundo muy rico y vivo que todo jugador, al menos una vez, debería experimentar. Normalmente los juegos de Atlus tienen un aura especial. En otro de sus juegos, Catherine, ocurre similar. Hay un café donde sientes que podrías pasar horas aprendiendo de los personajes que lo rodean. La cafetería Leblanc de Persona 5 tiene un aura similar. ¿Y podemos hablar de cómo el protagonista de Catherine podría ser perfectamente el padre del protagonista de Persona 5? La cosa es que es un juego reconfortante. Todo lo que lo rodea te ayuda a sumergirte de lleno. Si has llegado hasta aquí, algo ha debido gustarte. Así que échale un vistazo a mi experiencia en Tekken. O déjame guiarte hacia el vídeo perfecto que YouTube ha seleccionado especialmente para ti. Piensa que se conoce tu historial. Así que te estás recomendando bien. Confía en él.